Pero tienen que dejar su like boca abajo Así que todos dejen su like boca abajo Es el reto del día de hoy, así que todos den like boca abajo Este es el único canal que si te suscribes Y das like a este video Te vas a los comentarios Y comentas tu nimertag de Roblox Con algo positivo En tu cuenta de Roblox, te llegarán Robux Por arte de magia Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión estamos aquí en Roblox Y estamos en la cuenta de mi hermano Ok, what the fuck ¿Sabes que tu hermano es? Oh, miren chicos, ha estado jugando mi hermano Ok, bueno, el día de hoy Estamos en un video bastante épico Porque el día de hoy vamos a intentar ligar chicos con la cuenta de mi hermana Va a estar bastante épico, vamos a entrar a Jbrick Porque yo digo que es donde entran más gente Y más hombres Y pues es raro que ande una mujer, así que pues nada Vamos a jugar aquí chicos, ya saben, no olviden dejar su like El día de hoy el reto de likes es que dejen like Con el celular o boca abajo O sea, tienen que voltear el celular si no quieren batallar O tienen que estar boca abajo y dejar like boca abajo No sé si sea, o sea, no sé si puedan ustedes la verdad No sé que tan épicos sean Pero tienen que dejar su like boca abajo Así que todos dejen su like boca abajo Es el reto del día de hoy Así que todos den like boca abajo Si no puedes, pues eres noob Y pues nada, vamos a comenzar con este video chicos Ok, estamos aquí Esta es la cuenta de mi hermano Miren, está bien guapa Y lo que vamos a hacer el día de hoy chicos Es que vamos a matar gente, ok A ver, a ver, a ver Súbete, súbete Ata las nubes Ahí está, perfecto, perfecto Ahora vamos a buscar hombres chicos Porque les tengo que ligar Les voy a conseguir robio Si le voy a conseguir robio Porque se le quita A ver, vamos a darle por acá chicos Ok Vamos a ver que tal Eh, como les digo Si a ustedes les gustaría Que siguiéramos teniendo más videos Más cosas épicas de Roblox Es muy importante chicos Que me estén comentando Que les gustaría también A ver, ahorita Muchos han de querer robar el tren Pero como el tren no trae la carga roja Que para los que no sepan Que es la carga roja chicos Es como Eh, donde trae el dinero Y por nada Vamos a darle por acá Vamos a ir a la prisión Eh, la prisión Está por allá Ok, perfecto Estaba como Yendo a otra parte Ok, vamos a darle por acá Estaba yendo por la Monster Truck A ver, vamos a darle por acá Y ahorita vamos a buscar La gente chicos A ver Está bien Ah, no, no está solo Fíjense Vamos a aterrizar aquí A ver, voy a aterrizarlo Arriba de la cárcel Para que ningún criminal Agarre el helicóptero Y se escape Ningún novio criminal Eh Y pues nada chicos Vamos a darle por acá A ver Uh, uh Ok, perfecto A ver, voy a Eh, eh, eh Un compañero novio Uh, uh, uh A ver, vamos a darle por acá Ok Y se llama Fast Dean Oh, como mi hermano Le voy a poner Eh Hola Guapo Hola guapo A ver ¡Ey, se fue! A ver, vamos a darle por acá chicos O sea, ven A ver, vamos a conseguir novios chicos Ay Creo que se fue para acá chicos A ver, vamos a darle por acá Vamos Vamos Ok, ok, ok Uno Uh, 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 uh Es que quieren mi Que, mi cake card Eh, están igualitos estos dos A tu ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pedo! A ver, vamos a darle por acá Vamos Uh A ver Uh, 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 uh ¡Novio! ¡Novio! Vamos a ver Quien Quiere ser mi novio chicos Busco el novio A ver, vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal chicos? Como les digo No No sé si No, es que son criminales chicos Van a querer agarrarme No, 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 no Uh, uh, uh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro! ¡No, no, no, no! No sé dónde está ¡Vamos! Buena, 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 buena ¡Buena, buena! ¡Ándele para ese lequite! ¡Vámonos! ¡Oh, mataron a ese! ¿Por qué? ¡Oh! Se convirtió en reo chicos Soy la única aquí que puede salvar a todos ¡Oh! Esto no se va a pelar, eh Pienso que se va a pelar, pienso que se va a pelar ¡Abro, abro, abro! ¡Ahora! ¡Abro! A ver, vamos a ver por acá Ok chicos Yo me sigo un truco aquí, eh A ver por acá ¡Oh! Eh, qué piensan, qué piensan, eh ¿Eh, eh, eh? ¿Qué piensan, qué piensan? A ver, Harry, Harry, Harry ¡Abro! ¡Vamooos! ¡Uh! Ok, ok ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Yo sé que todos quieren conmigo, eh Pero yo quiero a un policía, no A alguien profundo de la ley Esta playa que... ¡Abro! Eh, no traviesa Ok, ok, ok Vamos a matar a mi enemiga, chicos Mi orche enemiga A ver, vamos a darle por acá A ver ¿Qué, qué, qué, qué? Eso no funciona con un policía, compa Eso no funciona ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, tiene que pegar a uno ¡Abre, abre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rafagueando! Estoy maltratando a los policías, chico Y a los... A los criminales ¡Drucu, trucu! Ahí está ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ándele! ¡Vamos! ¡Ahora ya no son inocentes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya no son inocentes! ¡Ya pueden morir! ¡Uh, uh! A ver, vamos a salir por acá Aquí ya los puedo matar, chicos, eh ¡Mato a mi novio! ¡Vamos! ¡Vamos a matar a este! A ver ¡Ándele, ándele! ¡Muérase! Eh... De vez de conseguirle novio Le conseguí un enemigo ¡Ja, ja! ¡No! Bueno Pues como quería un compañero ¡Ay, qué pedo! ¡No, miren, miren! X-Ray ¿Vieron dónde estamos? Estamos justamente Como en un subterráneo Pero bien subterráneo O sea, no tiene nada que ver acá arriba A ver, vamos a salir por acá Ok, chicos Estamos aquí De prisioneros Vamos a intentar robar el tren Como les digo, la verdad es de que ¡Ay, no! Yo quiero un policía Vamos a salir por acá ¡Vamos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡No! ¡Esta muy feo! ¡Oh, oh, oh! Vamos a buscar algo bien ¡No, no, no! ¡Algo bien! ¡Soy interesado! ¡Vero, vero, 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 vero! ¡Hey, compa! Alguien quiere mi tarjeta ¡Oh! ¡Oh! ¡No, pregúntate! ¡Busco... No... ...bio! Busco novio Busco novio ¿Quieres... ...ser... ...mi... ...no... ...vio? No...vio ...no... ...ja... ...jajaja ...ok, ya... ¡Ahora vamos! ¡Qué pedo... ...me chiste raro, chicos... A ver, vamos a darle por acá... A ver, vamos a cierro la puerta... No se puede ir. ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡Vamos! Y ahora... ...el siguiente tipo, chicos... ...el tipo interesado, ¿eh? ¡Sí, vamos a darle! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, vamos a darle por acá Vamos 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 A ver, no me deja brincar Vamos Vamos Ok, mira, es su carro policía ¿Qué pedo? Ábrelo Ok, entonces ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a darle por acá Ok, ya tengo novio, chicos Conseguí novio, ese era lo que Estaba Pidiendo el día de hoy, chicos Tengo el Bugatti A ver, vamos a darle por acá XD, yo tengo esta Llave, bien perdona A ver, vamos a darle por acá, creo que, ah, pero No sé mi cuenta de Android Facito A ver, vamos a tener que Agarrar este carro que está aquí adentro Ok, vamos a salir por acá Ey, desapareció Bueno, vamos a Agarrar este carro A ver, vamos a ver Vamos a que lo agarre Oh, como les digo, conseguí novio, chicos Esto está muy épico Esto nadie lo ha hecho Chicos, es una forma de escapar Y conseguir novio, ya Eso es lo bueno de ser mujer Lastimosamente es más difícil conseguir novia Compíteme acá abajo, chicos En los comentarios ¿Qué piensan? Ustedes Eh, si es más fácil conseguir novio Novia Díganme Las mujeres No, pues es muy fácil conseguir No, no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿A dónde? A ver, vamos a poner A donde A donde A donde Yes Después que se dé cuenta que estaba jugando conmigo Donde sea Ya Me puso ya Ok Oh, era la troca esa vieja Ok, chicos Oh, yeah, baby Oh, yeah Oh, mira Soy una interesada, chicos Sube, amor Oh, ya me hice amor Y por ahí, chicos Conseguí novio Que era el reto Ahora Lo que tengo que hacer, chicos Vamos a poner Lleva mi arma Llevame A armas Voy a comprar Un departamento Llevame A armas Ok Lo voy a llevar por armas Y después lo voy a matar Que épico Criminal Criminal No te puse tu blog Baby, muy criminal Ok, vamos a subir Vamos en este carro, chicos Y ahora lo voy a abandonar Y me ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós Ok, me sigue, chicos Es persistente Así que vamos a Regresar ¿Dónde lo puedo matar, chicos? A ver, vamos a volar Real baguí ¿Cómo no? ¡Vamos! ¡Woohoo! Ok, vamos Ok, chicos Esto está en mis manos Entonces Vamos a darle Voy ganando El Bugatti ese Aquí se debe de bajar Si se baja Lo voy a matar ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me salgo! ¡Sí! ¡Gané, chicos! Bueno, espero que les haya gustado Este video Conseguimos Casi matar Casi lo dejamos muerto Le rompimos el corazón ¡Ay, mi corazón! Está parada, chicos No olviden Pues sígueme en Instagram Es algo que Les quería comentar, chicos Si quieren Rubux Síganme en Instagram Me estén apoyando mucho ahí Con el tema de likes Vayan a darle like A todas las fotos Y Les voy a estar mandando Rubux A todos los que estén ahí, chicos Así que parada Vayan, síganme Activen las notificaciones Hay tres puntitos Si ustedes están viendo esto Desde el teléfono Si están entrando a Instagram Desde el teléfono En la pura esquinita Hay tres puntitos Hay una opción de activar Notificaciones Activen las notificaciones De Instagram Porque por allá También les estoy regalando Más Muchísimo Millones de Rubux Así que parada Muy pendientes por allá Estén dando like A todas las fotos Quiero verlos por allá Quiero ver ahí A ver El reto va a ser, chicos Llegar a esta foto A 5.000 likes Ahorita mismo tiene 4 Ah, no Ay, no Vamos a mejorar esta Esta no se puede ver los likes Fíjate Vamos a A esta Tiene que llegar a 5.000 likes Así que todos vayan Y denle like a esta foto Y ya llegando a 5.000 likes Voy a repartir Rubux Con todos los que Fueron y dieron like A todas las fotos Y todo eso Así que por nada Nos vemos Nos cuidan Y pues nada Los vemos Hasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!